¡Mira! San José y la Vez Amarilla Aquí siempre arreglan así, ¿verdad? Mira, esa estrella bien padre, ¿qué es? No sé, como, no, de estos, como el que tenemos en la casa está súper difícil ¿De nieve? Un poco de... Un poco cierto, si no tienes miedo, ¿verdad? ¡No! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.